Actividad de audio. Esta es una prueba para poner en práctica tu comprensión auditiva. Primero lee atentamente las preguntas. A continuación, escucharás el audio después de la señal. El audio se repetirá una vez más. Por último, selecciona la respuesta correcta, A, B o C. Carolina va a una escuela de primaria que está muy cerca de su casa. En su clase son 15 niños en total. Su maestra se llama Elvira y es muy buena con los alumnos. Las clases empiezan a las 9. Tienen matemáticas, naturales, lengua y geografía. También aprenden inglés los miércoles con una profesora de Irlanda. A Carolina le encantan las clases de inglés. Además, los lunes y los jueves tienen clases de educación física. Cada día a las 11 de la mañana hacen una pausa para salir al patio y jugar, comer algo y hablar de sus cosas. Carolina sale de la escuela a las 2 del mediodía y se va a casa a comer. Por la tarde tiene otras actividades, como por ejemplo natación o clases de música. Carolina va a una escuela de primaria que está muy cerca de su casa. En su clase son 15 niños en total. Su maestra se llama Elvira y es muy buena con los alumnos. Las clases empiezan a las 9. Tienen matemáticas, naturales, lengua y geografía. También aprenden inglés los miércoles con una profesora de Irlanda. A Carolina le encantan las clases de inglés. Además, los lunes y los jueves tienen clases de educación física. Cada día a las 11 de la mañana hacen una pausa para salir al patio y jugar, comer algo y hablar de sus cosas. Carolina sale de la escuela a las 2 del mediodía y se va a casa a comer. Por la tarde tiene otras actividades, como por ejemplo natación o clases de música. Se llevó el punto de momento en el punto de momento en esta experiencia en la ciudad de Irlanda. Fuarcha el di Captione. Fuarcha el discipline del software en la ciudad de Irlanda. Poeiro de Economía.